La temporada de 1995 estaba a punto de dar comienzo y Audi estaba preparada para debutar con una herramienta temible. ¿Qué herramienta y qué debut? El A4B5 supuso un punto de inflexión en lo que entonces eran las carreras de turismo más importantes del mundo. Aquel precioso coche plateado con cuatro enormes aros rojos peregrinándose en dos lados de su carrocería se cameló a toda una generación apasionada por los coches de Ingolstadt y, por supuesto, desató aversión a partes iguales entre los que entonces fueron sus rivales. Ferdinand Pierre sabía quizás mejor que nadie por la experiencia adquirida en Porsche la importancia de competir al más alto nivel para promocionar una marca, un modelo o las últimas técnicas de innovación. A principios de los años 80 seguía habiendo un poco de esta filosofía dentro de una joven Audi, pero posteriormente el señor de los anillos comenzó a gozar de una imagen prodigiosa gracias a sus múltiples victorias en los rallies del Grupo B. Más tarde, cuando en Alemania despunta la serie de turismos DTM, Audi está presente con el V8-4 y tras un buen número de victorias, de disputas, apelaciones y más quejas, Audi abandona la serie. No les echaron como se empeña en repetir mucha gente. Audi se fue por su propia voluntad, las puertas las tenían abiertas. Ya os hablaré de eso en el capítulo que le dedicaré al V8-DTM. De forma paralela, tanto en Francia como en Italia tenían sus propios campeonatos de turismos, cuyas audiencias además iban increchento. En este caso, los vehículos elegibles debían ser idénticos en su forma a los de producción en serie, y se tenían que haber fabricado en al menos 25.000 ejemplares. Un imperativo que, por supuesto, ahora concernía al Audi 80 de cuarta generación, el V4. Entonces, todos los vehículos inscritos en estas series eran o bien o de tracción delantera o de propulsión trasera. Y aquí justo se abre el melón de los 4x4 en las carreras de turismo, con permiso del colosal V8 que acabo de mencionar y que ya se había prejubilado por motivos, digamos, burocráticos. Y ahora fijaros lo que os voy a decir, porque ya desde el principio, en los Audi 80, se impone un lastre de peso en balance de la tracción 4. Y esto lo digo porque es importante, ya que los integrantes del posterior programa A4 se sorprendieron de lo que les vino, y en mi opinión estaban bien advertidos. Aún así, con el 80 alastrado de peso, Audi logra hacerse con un título en cada país, Francia e Italia respectivamente. Pero en este punto, ya hay que pasar de página. En el mercado de diciembre de 1994, aterriza por fin la primera generación del Audi A4, el B5. Gloriosa era de las berlinas, ¿dónde habrá quedado, eh? Sin embargo, ya desde el año anterior, 1993 se había iniciado un nuevo programa Super Touring que partía de un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. En efecto, era el Audi A4. Y era la primera vez en esta serie que se habían emprendido labores de desarrollo para competición, incluso antes de que el modelo fuese presentado al mercado. Entonces, el Dr. Wolgan Fullridge dirigía el departamento de competición de Audi. Y su principal filosofía de marketing era que, teniendo un motor menos potente, se podía ganar si contabas con la tecnología adecuada. Era una nítida declaración de intenciones. Querían vender básicamente más vehículos dotados con la tracción integral de Audi. Recordemos que hasta 1993 estas carreras de turismo se habían regido por el reglamento Grupo A. Y a partir de aquel año se iniciarían la clase 1 y la clase 2 de la FIA. Los turismos de la clase 1 en este caso irían destinados a correr en la icónica DTM, con tecnologías ya muy avanzadas cerca de las de la Fórmula 1. Y la clase 2 estaría reservada para las carreras de turismo más comedidas, como las que estamos viendo ahora. El Audi A4 estaba listo para debutar mucho antes de lo que se dice a menudo. Su debut no se dio en el Reino Unido, ni en Alemania. El A4 apareció por primera vez el 23 de abril de 1995 en el circuito de Misano, para afrontar la temporada completa del campeonato italiano, con dos chasis en concreto, de Audi Sport Italia, dirigidos por Emanuele Pirro y Rinaldo Capello, chasis ST-06 y ST-04, construidos en el 95. Una tercera unidad estaría a disposición también de Tamara Vidali, en concreto el ST-03. Y estos tres vehículos formaban parte de un lote de nueve chasis que se construyeron en 1995, solo en ese año. Aquella temporada fue un dominio total para los A4 en Italia. Pirro se había hecho con 11 victorias y Capello con 3, lo que hacía un cómputo total de 14 trofeos de 20 posibles. A esto había que sumarle además 12 segundos puestos y 6 terceros. Vamos, que el podio tenía un nombre aquel año, Audi. Importante también aquí seguir recordando que ya en estos orígenes en Italia, los chasis A4 iban con lastre de peso, es decir, esto no fue una norma novedosa ni sorpresiva que terminaría acabando con el modelo. No, esto fue una práctica habitual desde el principio. Los coches en este caso de tracción delantera eran los más livianos, con 975 kilos. Los de propulsión ascendían a una tonelada justa de peso y Audi ya en 1995 tenía un lastre extra que ascendía a 1040 kilos. En 1996 se construyen otros 10 chasis A4, ahora sí, para afrontar entre otros el campeonato británico BTCC. En esta ocasión, Audi no relegaba la construcción ni la configuración de los chasis en subcontratas, como hizo por ejemplo Nissan o Vauxhall. Bajo la dirección de Norbert Weber, todos los chasis eran construidos en Ingolstadt, Alemania, y por tanto se definían desde el principio según el criterio alemán. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que había cierto problema, porque los circuitos británicos distaban bastante de los de Alemania. Y además había otro factor, el clima. ¿Os acordáis de las diferencias de rendimiento que hubo en los 406 BTCC y STW? Os lo conté ya hace un tiempo, en un vídeo. Pues cuando los chasis A4 llegaron al Reino Unido, hubo que reconfigurar ciertas áreas para que realmente fuesen competitivos en territorio británico. Aquí la suspensión fue un punto clave, pero hubo polémica, porque la interpretación que el equipo le dio a la suspensión delantera de doble horquilla para competición, distaba bastante del esquema original. Y la normativa aquí era clara, la estructura debía ser equivalente, no se podía montar la suspensión que quisieses. Y como las modificaciones realizadas a simple vista distaban bastante del formato original, los comisarios se pusieron a estudiar este sistema con lupa, y al final, bueno, levantaron la mano. El sistema iba completado con amortiguadores coni y muelles eibach, pero como os digo, equivalente del todo no era, había una obra importante. Audi Sport UK también desarrolló unos trapecios de aluminio especiales, que solo se utilizaban para correr en los circuitos que iban en sentido antihorario, como en uphill, y del mismo modo sucedía con algunas carrocerías cuyas barras estaban colocadas de una forma específica en base a escenarios donde se necesitaba una mayor torsión, como Silverstone, por ejemplo. La carrocería en este caso era más corta y a la vez presentaba una mayor distancia entre ejes que la del Audi 80, lo que facilitaría el desempeño del modelo en términos dinámicos. También era más ancha y robusta, y en términos aerodinámicos, el diseñador yugoslavo Irme Hasanic había logrado un excelente CX de 0,27. Otros corsarios de la parrilla, como los Nissan I o los Laguna, se conformaban en este caso con 0,30 o 0,31 respectivamente. Y tengamos en cuenta que esto eran cifras de fábrica. Una vez aplicado el kit de carrocería Super Touring, desarrollado en este caso por Roger King, el coeficiente mejoraba en consecuencia. Realmente la permisividad aquí era bastante escueta, ya que únicamente permitían la aplicación del alerón trasero y las modificaciones del kit frontal por debajo del centro de la rueda, de la tuerca central, para que me entendáis. Otro apunte, se debían modificar los paragolpes de fábrica, los apéndices aerodinámicos, sobre el paragolpes de fábrica. No se permitían diseños totalmente nuevos. Si os fijáis, los paragolpes son los de fábrica y los añadidos están colocados sobre los mismos modelos de serie. Y ahora también fijaros lo que os voy a decir, pero el A4, que en tan solo un año ganó hasta 7 campeonatos de turismo de diferentes países, irónicamente nacía con uno de los motores menos potentes de la parrilla. Bajo el capó teníamos un bloque Golf 3 GTI, y esto no lo veréis reflejado en muchos sitios. Durante la etapa de los Audi 80 se habían estado utilizando los bloques Volkswagen 9A de 2 litros, que eran los mismos 6A de Audi, pero en lugar de alojarse longitudinalmente, eran transversales. Se usaron en los Corrado, en los Passat, etc. Pero para el A4 ya se recurre a los ABF, que era, como os acabo de decir, el bloque del Golf GTI 3 o de la Ibiza Cupra MK2. Y aquí sí que llegamos a un punto bastante extraño, ya que mientras los demás SuperTuring alojaban sus motores en posiciones muy bajas, de forma siempre transversal, e incluso por detrás del eje delantero, recurriendo al sistema de culata invertida. Esto os lo cuento en el vídeo del Nissan Primera, más a detalle. Audi en este caso va y atornilla al ABF en posición longitudinal y por delante del eje delantero. Toma ya. Pero bueno, claro, esto tenía una justificación, y es que todo el espacio requerido para el sistema 4 no posibilitaba otra opción. Así que había que sacrificar unas cosas por otras. Si el esquema funcionó con los Strike 5 en los Imsa GTO y los Trans Am, con estos motores más livianos, pues también funcionaría, por lógica, por física. Las primeras versiones mecánicas aún presentaban un sistema de admisión equivalente al de los Audi 80 con guillotinas, y posteriormente ya pasaron a utilizar mariposas. Y del mismo modo hubo dos versiones de electrónica, y es por eso que los primeros chasis presentados declaraban potencias más mermadas, en torno a los 280 caballos. Más adelante con las EQS Bosmotronic 2.8, que según me comentaba Santiago Abad, eran del tamaño de una caja de zapatos, y el efecto ahí tenéis en pantalla alguna imagen, las potencias ascenderían hasta los 310 caballos, que estaban más acordes con las cifras de sus rivales. Y por reglamento, ya sabemos que estos motores estaban limitados a 8.500 vueltas. Y ahora os digo que toda esta tecnología aquí mencionada no habría podido alcanzar tantas victorias sin la punta de lanza de este proyecto. El sistema de tracción 4. Un sistema dotado de tres diferenciales viscosos con los que el equipo jugaba con la distribución del par según el escenario que debían atajar. Se podía dotar al tren trasero de más potencia para los trazados más abiertos, por ejemplo, o bien bloquear la unidad posterior para que la tracción delantera prevaleciese cuando el trazado lo requería. El tren de tracción se cerraba con las habituales llantas de 19 pulgadas de los Super Touring, en este caso facturadas por OZ. El equipo decide también, aunque no era habitual en este formato, utilizar discos de freno con un tamaño casi equivalente en ambos ejes, con 3,43 milímetros delante y 3,30 detrás, algo que según se afirmaba proporcionaba un mejor equilibrio en las frenadas. El programa Audio Sport UK cerró sus labores con un excelente planteamiento en la selección y pruebas de componentes. El ingeniero Ulrich Varetsky, muy presente en todos los proyectos de Audio Sport desde sus orígenes, tanto de rally como de turismos, etc., había programado las revisiones mecánicas antes de los tipulado. Si bien otros fabricantes abrían los motores entre los 600 y los 1.000 kilómetros recorridos, Audio lo hacía cada dos carreras, que aproximadamente solían tener entre 100 y 140 kilómetros cada una, más las Sprint que cubrían unos 60 kilómetros de media, bueno, dependiendo del circuito. O sea que la media de reconstrucciones, para que os hagáis una idea, no pasaba de los 400 kilómetros en este caso. Todo este planteamiento, junto con los motores ABF vaciados y dotados de camisas nuevas, más un minucioso programa de mantenimiento, como os acabo de decir, permitieron que Audi completara todas las pruebas de la temporada sin sufrir ni un solo fallo mecánico. No era precisamente lo más habitual en las carreras de turismo, ya que eran carreras bastante cortas, pero del mismo modo libró todos los accidentes y las salidas de pista, que eso sí era algo más común. Lo que ponía de manifiesto la efectividad del A4 en la pista. Audi Sport UK, dirigido entonces por John Whitham, importó a su piloto estrella Frank Biela para afrontar la BTCC de aquel año, de 1996. Por cierto, no me gusta nada este piloto, por un detalle que tuvo en mi opinión feísimo, ya os lo contaré, a ver qué os parece. Ese año Audi arrasó, a falta de 4 carreras, imaginaros, si hubiera perdido Audi las 4 carreras, aún así tenía el campeonato ya ganado. Bueno, pues con el trofeo en las vitrinas de Incostat, el trofeo del 96, el resto de equipos tuvieron claro que aquella superioridad no era justa. Varias marcas formulan una serie de denuncias a la federación, cuyo efecto provocan que los A4 sean lastrados con 95 kilos de peso extra para la temporada 97. Esto no es sorprendente porque vuelvo a recordar, como os dije al principio, que ya los Audi 80 habían nacido con este handicap del astre de peso. Sin embargo, tras algunas apelaciones por parte de Audi, a mitad de aquella temporada 97 se le levanta en cierto modo el castigo y el astre de peso se reduce a 30 kilos, de 95 a 30 kilos, y esto hizo que los A4 mejoraran notablemente su rendimiento. Pero básicamente le otorgaron este beneplácito porque en oficinas ya se había tomado la decisión de prohibir la tracción integral en la serie. Era en plan, venga, disfrutad lo que os queda porque el año que viene se os acabó el chollo. Y así fue. La BTCC de 1998 solo admitiría turismos equivalentes, es decir, tracción o propulsión. Cuando Audi puso los A4 a correr con tracción delantera en igualdad con el resto, no hicieron absolutamente nada. O sea, el reparto de pesos delantero era un desastre y no había tiempo para ejecutar las reformas necesarias para la ubicación del motor, que seguía colgado por delante. Pero atentos a esto, si nos vamos a Alemania, a la icónica STW, los A44 de tracción integral podían seguir participando sin problema, ahí no tuvieron prohibición alguna. Y es que fijaros, ahí aunque fueran dirigidos por equipos privados, no tuvieron tanta superioridad. Si bien ganaron el trofeo del 96 y del 99, el resto estuvo equilibrado con dos campeonatos para BBV y uno para Peugeot. Irónicamente, otro detalle curioso, allí sin estar prohibida la tracción 4, hubo equipos como Abt que compró algunos chasis que se habían construido con tracción delantera, y al no ser competitivos, se transformaron a 4. O sea, todo lo contrario a lo que sucedió en Reino Unido, es curioso. Entre el 95 y el 99 se construyeron hasta 31 chasis A4 Super Turing, pero ojo, de estos 31 chasis, todos eran tracción 4, y luego hubo otros 7 que se construyeron con tracción delantera, que están numerados como SF en vez de ST. A España, para correr aquí, llegarían bastantes unidades A4 Super Turing. El primero, en importar uno de estos, sería Roberto Méndez, y posteriormente Fonbona trajo hasta 9 unidades. En este caso, quiero dar gracias a Santi Abad, que me ha dado muchísima información de este modelo, ya sabéis que corrió con uno, y quién mejor conoce estos vehículos que alguien que los ha pilotado, ¿no? De buena mano. Grandioso piloto y mejor persona aún. Gracias Santi por toda la información, y además también me regaló un libro de Abt, tuvo un detallazo del que he sacado bastante información en este caso. Quiero dar las gracias también a José Luis de Redia Motorsport, porque ha hecho una aportación increíble a esta causa, con una gran cantidad de contenido y de material que voy a poder compartir con todos vosotros. Lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes vídeos. Tiene su taller en Madrid, en la Avenida Europa, en Griñón, y están especializados en los mejores servicios del mundo del motor sport. Os dejo ahí su web e información para todo el que le interese, os lo recomiendo, una gran persona que seguro os va a dar el mejor trato. Gracias a todos también, a todos vosotros por estar aquí. Y atentos a las votaciones porque voy a abrir otra encuesta para que elijáis el siguiente supertouring que queréis en el canal. Nos vemos la semana que viene, el jueves, 21.00.